Eguardion a todos, así es Patricia, 17 cicloturistas han sido sancionados este último año y medio en las calles de Vitoria por conducir, por manejar bicicletas en estado de embriaguez. Tenemos con nosotros a Luismi Elvira, un gran apasionado de las bicicletas, que lleva más de 25 años dándole a los pedales aquí en Vitoria, además dueño de esta tienda de bicis. Eguardion Luismi. Eguardion. Según tu opinión, ¿es motivo de sanción ir encima de una bicicleta en estado de embriaguez? Hombre, yo creo que sí. Cualquier vehículo que conduzcas en estado de embriaguez merece ser sancionado. Y la bicicleta actualmente está considerada como un vehículo. Ahora mismo las sanciones a los cicloturistas están regidas por el ordenamiento normal de los vehículos. ¿Qué te parece? Ese yo creo que es el principal problema que tenemos ahora mismo, porque claro, una bicicleta sí es un vehículo, pero la normativa es referente a los automóviles. Entonces no tenemos una cosa realmente clara, ¿dónde está la bicicleta? Todos son parches, la bicicleta hoy es un vehículo, mañana es un elemento de ocio. Ese es el problema que tenemos. ¿Te pueden quitar puntos si te piñan con algunas copas encima de la bicicleta en la carretera? Yo considero que no, y fundamentalmente te voy a decir por qué. Mis clientes, muchos de ellos, su vehículo habitual es la bicicleta. No tienen ni carnet ni coche. ¿Cómo les vas a quitar a unos que tengan? Les vas a quitar puntos y a los que no tengan no les quitas. Hay que equipararlo. Necesitamos una normativa al respecto. Las sanciones más graves en algunos casos aquí en Vitoria han sido de la cuantía de hasta 1.100 euros. ¿Qué te parece? Pues creo que son totalmente desproporcionadas, porque estamos hablando de un vehículo como una bicicleta, que puede pesar 20 kilos y no puede producir el mismo accidente que un coche o un camión. O sea, creo que para nada, que es totalmente desproporcionada esa sanción. Sí, es cierto que alguna gente o mucha gente aquí en Vitoria, cuando sale a tomar unas copas durante el fin de semana, sí coge la bicicleta, aprovecha, porque a la vuelta sabe que es más difícil que le pille la policía. Bueno, una ciudad como Vitoria es un recurso fácil que se anda muchísimo en bicicleta. Entonces dejo el coche aparcado, me voy en bicicleta, tomo mis copas y luego al volver en la bici me libro de la multa. Bueno, es cierto y conozco gente, de hecho, pero bueno, hay que tener en cuenta que no existe una normativa clara con este tipo de cosas. Si vamos a decir, si ahora mismo sancionaran las bicicletas igual que un coche, pues yo creo que la gente igual empieza a coger el coche que creo que es más grave. Y creo que el principal problema es que si conduces no tienes que beber. Pues lo dicho, las bicicletas de dos pedales, saludables y económicas. Si añadimos otro pedal más, una ruina completa.